Música Estamos aquí reunidos en este día para presenciar y celebrar el matrimonio de Iván y Angélica. Nos reunimos no para marcar el inicio, sino para reconocer y fortalecer una unión que ya existe. Música Estos cuatro años de noviazgo han sido muy hermosos y deseo que vivamos el resto de nuestras vidas juntos. Lo último que quiero decirte es que te amo mucho. Música Cuando te conocí, nunca pensé que entre nosotros hubiera algo tan especial. Como eras tan tímido y callado, nunca me imaginé que algún día te llamaría mi esposo. Pasaron años y no más de unos saludos amigables llegaban. Pero algo en mí me decía que algo más había, hasta que por fin empezamos a salir y conocernos. Fue tan sincero y genuino que fue inevitable que llegáramos a amarnos. Yo nunca me imaginé que este día llegaría, pero tú me enseñaste que con paciencia todo es posible. Con esa misma sencillez e inocencia, tengo la ilusión que llegaremos a ancianos juntos. Ahora, con mucha emoción, espero caminar hacia el altar y con la bendición de Dios, tengo fe que serás un esposo ejemplar. Música Música Te doy este anillo Te doy este anillo Como símbolo de mi amor Como símbolo de mi amor Y mi fidelidad hacia ti Te doy este anillo Te doy este anillo Como símbolo de mi amor Como símbolo de mi amor Y mi fidelidad hacia ti Y de mi fidelidad hacia ti Es mi honor ahora pronunciarnos marido y mujer. Ivan, you make us your bride. Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!